Este es un informe especial. También tenemos a Alan Paul Carranza y a Pablo Edgardo Chavarría desde San Pedro Sula. Nos quedamos precisamente con Alan Paul Carranza con este tema de la COVID-19. Se han presentado casos de reinfección en el país. Entre ellos, lastimosamente, ya se registró una persona que ha perdido la vida. Pero, ¿cómo se puede detectar o cómo saber si usted ha sido positivo de COVID-19 y nuevamente usted tiene los síntomas de COVID-19? ¿Cómo conocer, en dado caso, esta patología? Porque cada día, incluso los mismos científicos señalan que va cambiando los síntomas y es muy difícil de poder predecir. Pero, ¿se puede morir una persona que es reinfectada por COVID-19? ¿Cómo puede acudir a un centro de salud y a qué sector puede acudir? ¿Qué tan fuerte es atacar el COVID-19 a un cuerpo donde ya estuvo? ¿Cómo lo agarra? ¿Más débil o ya con las defensas suficientes? Aunque ya, repetimos, hay una persona muerta confirmada por casos de reinfección. Y, ojo, que ahora se está presentando en menores de edad. Ya hay más de 20 niños, 21 menores de edad, que son positivos de COVID-19. Y no lo decimos nosotros. Lo dicen los expertos. Alan Paul Carranza, para despejar todas estas dudas, usted tiene a los expertos. Buenas noches. Buenas noches. De que si una persona reinfectada, y ya lo ha dicho también el doctor Umaña en San Pedro Sula, donde ya tuvieron el caso de una persona que murió por reinfección de COVID-19. Y hay otras personas también ya reinfectadas. ¿Cómo ataque el virus a una persona que ya pasó el primer proceso de COVID-19 y que se volvió a contagiar? sabiendo de que por los diferentes estudios a nivel internacional han dicho que el cuerpo genera estos anticuerpos y que le ayudan también al COVID-19. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos observando que no ha habido una buena respuesta contra este virus. Esperábamos tener esos anticuerpos protectores que nos pudieran defender ante una segunda infección con este coronavirus. Pero ya vimos que no es así, que las personas se están reinfectando y que no ha habido anticuerpos de defensa, verdad, y que igual han presentado no solo la infección, sino la enfermedad. Estamos viendo ahora personas ya con la enfermedad que se ha confirmado, verdad, que son reinfectadas y con la mala noticia que nos dan ahora de que una persona ha fallecido, verdad, que había tenido ya la enfermedad. Esto, pues, es discutible porque como no sabíamos, verdad, en primer lugar, de que las personas se iban a reinfectar y en segundo lugar no sabemos si las manifestaciones clínicas serán similares, verdad, a la primera ocasión que enfermaron o serán más suaves o de repente los pueden llevar hasta la muerte. Lo que sí sabemos es que ya hay reinfección, verdad, que el peligro es inminente, verdad, que ahora los susceptibles, entonces somos todos, toda la población hondureña, que los que se infectaron ya una vez, pues, no están seguros de que están protegidos y deben tener las mismas formas de, verdad, de cuidarse, verdad, porque sabemos que vamos a estar en peligro, todos aún los que no nos hemos infectado. Doctora, y también una pregunta que se hacía César y nuestra compañera Mariela Arteaga y bastante crucial, una persona que pasó el primer proceso de COVID-19, pero que se infectó y que vuelve a tener COVID-19, este cuerpo está más propenso a sentir más fuertes los síntomas o más débiles. En los estudios que ustedes han realizado en estos momentos, ¿qué es lo que saben al respecto? Sí, bueno, como hay pocos casos, verdad, y los estudios han sido pocos aún a nivel internacional, verdad, los que se han confirmado, entonces esto es inseguro. Inseguro. Recordemos que este virus nos ha dado muchas sorpresas, ¿verdad? De manera que los infectólogos, los epidemiólogos y todos los que hemos estudiado el virus, los virólogos, los microbiólogos, pues nos sorprenden alguna forma de actuar, es más, la forma de transmisión, la habilidad de este virus de infectar y, bueno, no sabemos realmente si lo van a pasar más suave con síntomas leves o síntomas graves, dependerá de la condición física de esa persona, del sistema inmunológico. Eso es como cualquier infección, aunque ya le dio, verdad, como la gripe, por ejemplo, le puede dar más fuerte en una segunda infección o le puede dar más leve. Eso realmente no tenemos estudios, verdad, que nos digan que será más grave o será más leve. Por lo tanto, por eso es que la población entonces debe cuidarse, ¿verdad? Porque no sabemos con este virus lo que pueda pasar. Muchas gracias, doctora. Cecia Mariel, si no hay consultas, regresamos a Estudio Pablo Gerardo Matamoros. En cámara, José Oseguera, ante el peligro, repetimos, de reinfección a nivel nacional, no solamente en el país, sino que a nivel internacional. Mucho ojo a esto. Regresamos a Estudios Principales. Yo soy Alan Paul Carranza. Gracias, Cecia Mariel.